Once Upon a Time Perdón, en español. En una isla del Caribe existía un pueblo reinado por una reina bella y hermosa. Pero, perdió. Luego de su derrota, se refugió en su castillo junto a su fiel general Felipe. Rumeando su bandanza. Y esta es la historia. Ay, Dios mío, si hay algo que yo odio de regresar de viajes es tener que desempacar. Mira, este calzoncillo yo lo usé en el viaje. Déjame ver. Ay, yo creo que esto se puede usar de nuevo. Ay, ¿sabes que yo no voy a desempacar ahora? Yo no tengo tiempo. Felipe. No voy a... Ay, su Alteza. Felipe, quiero ver las fotos del viaje. Ay, sí, por supuesto. Qué bien la pasamos. Hemos gozado. Ay, Dios mío. No deberíamos ir de viaje más a menudo. Ay, su Alteza. La pasamos brutal. Y usted siempre tan fotogénica. Ay, aquí las tengo. Las fotos quedaron brutales. Bueno, mire esta. Esas son las fotos del viaje a Disney. Sí, mire esta, mire esta. Ay, mire esta en la montaña rusa. Lo siento que yo estaba gritando, su Alteza. Usted no. Usted mantuvo el control. Siempre con esa sonrisa tan... Estoica. Usted no... Usted ni se inmutó en la montaña. Usted se creció en esa montaña rusa. Es que yo siempre he sido así, Felipe. Yo, desde chiquitita. Bueno, yo nunca tuve que poner rueditas en la bicicleta para aprender a correrla. Ay, Dios mío, qué arriesgada. So crazy. Y no solamente crazy. Qué loca, ¿no? Ay, Jesús. Ay, su Alteza, se me había olvidado decirle que hoy es el debate. ¿Qué debate? Hoy hay debate. Yo no sabía que había debate. Sí, sí. Es que, bueno, es un canal que no se ve por ningún cable. Es el micro... Whatever canal. No sé. Pero a usted es que le encantan las comedias. Los debates son las mejores comedias. Ay, pues muy bien. Vamos a poner el debate. Y de paso, hacemos una noche de spa. Pabulosa. Bien. Mira, nena, suave. Que no está guayando queso parmesano. Es en mi uña. Suavecito, nena. Ay, Felipe, a mí eso no me duele. No seas quejita, quejita. Ay, su Alteza, es que usted es bien fuerte. Usted no es tan quejonuda como yo. No se preocupe. Ay. Felipe, pon el debate ese. Es que está puesta. No sé qué pasa. No se ve. No sé. Lo que pasa es que tuve que ponerle un gancho de ropa porque eso no se ve por ningún cable. No se ve por nada. No tiene señal. Y que... Mira, nene. Ven acá. Hazme el favor y ajustame el gancho ese de ropa que está en el televisor para ver si esa cosa se ve. Muévelo un poquito a la derecha. Un poquito a la izquierda. Ay, 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 ay. No te muevas, no te muevas. Ok, gracias. Gracias. Se dejó de ver otra vez. Ay, Dios mío. Espérate, nene, no te vayas. Vuelve. Vuelve. Coge la antena. Es que cuando uno se despega como que se va. Ok, tócala de nuevo. Ahí, ahí, ahí. No, quédate ahí. Quédate ahí. El debate lo que dura son tres horas. Quédate ahí, nene. No importa. Bien. La manera en la que se ha estructurado el debate es el siguiente. Los presidentes de las comisiones del colegio pasaron sus estudios al Centro de Periodismo Investigativo. Cada candidato o candidata contestará una pregunta distinta. Mientras esto está ocurriendo aquí en nuestro estudio, otro grupo de periodistas y del Centro de Periodismo Investigativo y colegiados van a estar cotejando las respuestas de cada uno para hacer un fact check a chiqui, chiqui, chiquimangue. Felipe, si esto es así, yo me voy a dormir temprano. Qué simpática ella, ¿verdad? Tiene como un don de gente. Ay, Dios mío, no puedo bregar con los moderadores que quieren ser los protagonistas de los debates. Nena suave. Antes de comenzar el debate, debo aclarar las circunstancias de las ausencias de los candidatos Pedro Pielizo y Carlos Flaquito. El candidato del Partido Nuevo Progresista declinó confirmar por conflictos de calendario. ¡Calendario! ¡Miedo! Por lo tanto, le ofrecimos cambiar la fecha de este debate inaguantable, pero nunca recibimos respuesta de su campaña. ¡Ay, bendito! Pielizo no fue a ese debate, Felipe, porque tiene terror a contestar las preguntas. Y ella se quedará esperando la respuesta de Edwin Hundo. Total, ¿tú sabes lo que Edwin Hundo le iba a decir? ¿Qué va a decir? ¡Ay, Dios mío! Igualita su Alteza, igualita. Bueno, usted habla un poquito más claro que él, más diáfano, pero usted tiene un don para la imitación. ¿De verdad? Usted podría participar en un programa de comedia y divertir al pueblo. ¿Tú crees? ¡Ay, you're so good! ¿Y sabes qué tan bien soy? Buena. ¡Ay, Jesús! ¡Nena, cuidado con el pellejito! En cuanto al candidato popular, este sí confirmó, en varias ocasiones, las conversaciones con el candidato mismo y con su equipo prosiguieron. Sin embargo, fue por la prensa que supimos de su aislamiento por la proximidad con alguien con COVID. Esta razón nunca se nos proveyó a nosotros durante nuestras conversaciones. ¡Covid! ¡Miedo! Queda entonces en récord la razón de la ausencia de ambos en este histórico, inigualable, espectacular debate. Sin embargo, por petición del panel de periodistas que nos acompaña esta noche, las preguntas que se le hubieran hecho a los candidatos ausentes se van a hacer. Las interrogantes van a quedar en récord y se va a seguir con el libreto y todas las preguntas como estaban planificadas. ¿En serio? ¿En serio, loca? O sea, Felipe, déjame ver si yo entendí bien. Ellos le van a hacer preguntas a los que no vinieron. Pero, Dios mío, pero es que charrería es esa. Pero si no vinieron, ¿cómo le vas a hacer preguntas? Es que esa muchacha nunca tuvo un amigo imaginario que necesita preguntar al aire. ¿Qué es lo que le pasa a ella? Vamos a jugar, Felipe. Ok. Vamos a hacer una pregunta a Pielizo, que no está. Ok. Pielizo, ¿dónde te hiciste el botox? ¡Ay, no está! Pero si supiera, Alteza, que yo sé dónde se lo hizo y claro que salió. ¡De verdad! ¡Caro que salió! ¡Cuidado con el pellejito! Ahora vamos de inmediato a la primera pregunta, que la voy a hacer yo. Es la única para todos. Es la única pregunta que será igual para todos y con la que decidimos abrir este debate inaguantable 20-90. Así que vamos de lleno a uno de los problemas cíclicos que ningún gobernante ha sido capaz de resolver. ¿Cómo van a resolver ustedes la crisis perpetua de transportación hacia las islas de Vieques y Culebra? ¡Dios mío, qué babazo! ¡Nena! ¡No puedo bregar con los moderadores que quieren protagonismo todo el tiempo! Bueno, pero... Hacen unas preguntas como de tres minutos. Ya, los candidatos tienen un minuto para contestar. Pero cálmate, Felipe, para yo poder escuchar. ¡Ay, no! Sigue hablando, que yo no quiero escuchar. ¡Ay, sí! Comenzamos con quien tuvo el primer turno en el sorteo, el doctor César Básquetbol. Buenas noches. El asunto de... Yo tengo clientes de Vieques y los atiendo. La Alianza Público-Privada, hay que sentarse. Le hubiera tocado el turno a Pielizo, pero no está. Está vacío. Está ausente. Conteste, Pielizo. No, no está. No está. Ni Charlie. ¡Nena, supéralo! Pero le voy a pedir al doctor César Básquetbol que, por favor, sea más específico en su contestación de la pregunta. ¿Por qué Alianzas Público-Privadas tenemos ahora? Ahora mismo hay una. Pues... El problema no es el aparato. Es que funcione. Eso. Muy buena contestación. Me gustó mucho. Pero si no dijo nada, Su Alteza. Ay, Felipe, qué bueno está este masaje. Oye, Felipe, en estos días me he estado mirando los dedos chiquitos del pie. Y he pensado en algo que el pueblo necesita. ¿Qué te parece si firmo una ley para que las manicuras y las pedicuras sean gratis? Ay, eso sería extraordinario. Entre eso y los fondos de FEMA salimos de la quiebra, Su Alteza. Bien. Esa pregunta era para Charlie Flaquito. ¿Escuchaste, Charlie, de la que te salvaste? Pero la dijimos para que vean que la teníamos preparada. Próxima pregunta para la licenciada Múcaro. En el programa de gobierno de Victoria Ciudadana se menciona que atenderán las necesidades de vivienda de las víctimas de los huracanes Irma y María y los terremotos para evitar la corrupción y el favoritismo. ¿Cómo específicamente van a lograr esto a la vez que aliginizan las alternativas de construcción de viviendas y que los fondos lleguen rápido a la gente que los necesita con urgencia? Buenas noches, por favor, te digo, hay que evitar la corrupción y edilizar los procesos. No son proyectos contradictorios, sino que son proyectos que se deben dar de la mano. Pero este país es muy corrupto. Están en una máquina para acabar la corrupción y esas máquinas se las robaron por Puerto Rico. Pero me están haciendo señas que me llegan 15 segundos, pero me habían dicho que había un reloj que marcaba 20 segundos, entonces ahora me están diciendo que me llegan 5, me tienen que decir si son 5, si son 10. ¿Y cuál dedo es el que le tengo que hacer caso? Porque me tienen muy confundida. Pues, Puerto Rico, yo creé el gabinete. Agarra y vete. ¿Ok? ¿Cuál es el tiempo que vamos a estar usando? ¿Cuál es el dedo al que le tengo que hacer caso? Es el reloj, es los dedos. Porque me están haciendo todo este tipo de signos y yo no estoy entendiendo absolutamente nada por Puerto Rico. ¿Cuál es el tiempo que debo usar? Déjate llevar por el reloj. Por el reloj. A mí me molesta tanto eso de que me digan que corte, que corte en el aire. Mira, si a usted le dicen que la corten en el aire, se lo tienen que ver conmigo. Ay, mire su alteza, ahora viene este muchacho, Eliezer. Ay, es tan gracioso, el pelea está solo, mire. Eliezer, sobre el problema de los escombros y los estorbos públicos, ¿qué haría con la disposición y los procesos? Mira, eso es bien fácil, aquí hay un montón de estorbos públicos. ¿Y sabes qué? No hay una definición para estorbos públicos. ¿Y tú sabes la cantidad de estorbos públicos que están gobernando en Puerto Rico? Felipe, ¿él me dijo a mí estorbos públicos? No, 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 su alteza, él está hablando del gobierno de Isla Cabra. Ah. Simplemente hay que hacer un inventario en el gobierno para saber cuántos estorbos públicos hay. Y hay que sacarlos, seguro que hay que sacarlos. Y hay que sacarlos como escombros y llevarlos al vertedero, señores. Porque de eso es que estamos cubiertos aquí en este país con los políticos, con vertederos. ¿Pertedero? Pero ¿saben qué? Esos dos que no vinieron aquí son dos escombros. Ahora una pregunta a Charly Flaquito. Otra pregunta a Charly, pero es que Charly no está. Yo no entiendo, Felipe. Nena, supéralo. Ay, supéralo, nena. Tengo hambre, Felipe. Ay, su alteza. Yo también tengo un poquito de hambre. ¿No podríamos hacer como un one and cheese? No, no, no. ¿Sabes de lo que tengo antojo? Ajá. De vino y queso. Ay, Jesús. Lo voy a pedir. Mire. Ay, su alteza, mire. Ahora ya va a salir Juan Armado. Ay, Dios mío. A mí me dan una pera con el botón de esa chaqueta de ese muchacho. Porque vive en el clóset del Medium queriendo salir gritando. ¡Soy Lush! ¡Ayúdenme! I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to late. Plan de gobierno Patria Nueva. Tenemos un plan que no depende del color de tu camiseta para darte un trabajo, sino de tus méritos. Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos. La realidad es que muchos se creen la tapa del frasco y son el fundillo de la botella. Así que muchos te critican. El que te critica es porque le pica algo de ti. A estos partidos que se creen grandes, no importa lo grande que te creas. Porque grandes son los postes y los perros los hacen sus cosas ahí. Te invito a que te unas a mi campaña, Saca por el Techo a tu Comunidad. Aquí tengo a un amigo que más pipió lo que es, no existe en la Comunidad. Gracias. Te invito a que me siembres frente a tu casa. Siémbrame. Porque yo... Soy tu papi chulo. Felipe, ese letrero me saca por el techo. ¿Qué letrero? ¿En serio, loca? ¿En serio vas a sembrar a Juan Armado aquí también? Mira, te me largas. Te me largas ahora mismo con el letrero porque si no te voy a sembrar en la fila de desempleo. ¡Para afuera! Ay, Felipe, esto está tan aburrido. Yo voy a dormir. Pero, doctor, yo voy a tener que pedir que usted abunde porque usted no ha contestado la pregunta de la compañera periodista. Yo espero que usted no vuelva a intervenir en las respuestas que yo doy. Yo estoy permitida a intervenir. Es la segunda ocasión que me interrumpe y trata de emitir su opinión en las respuestas que yo doy. Y no tengo ningún problema que la hembra que me hace la pregunta me interrumpa y lo haga. Mira, pero entiendo que su intervención es inapropiada y me hincha el aparato. Miren. Me voy. Miren, doño. Mi intervención es apropiada porque yo también soy periodista. Yo soy la moderadora de este debate. Yo soy la productora ejecutiva de este debate. Yo soy la que organiza esto y yo soy la más que tiene que hablar aquí. Así que yo lo puedo interrumpir a usted o puedo interrumpir a cualquiera de los demás candidatos si me da la real gana. Es más, yo me puedo... Ay, Dios mío. Bien dicho, doño César. Bien dicho. En las conferencias de prensa suya yo los tenía todos derechitos. Felipe, es que tú eres el mejor. Por eso es que todo el mundo te quiere. Pero yo soy solamente para usted, su Alteza. Ay, yo soy solamente para the one, not only Wanda. Wonder Wanda. Ay, nadie como yo, Felipe. Tú eres tan bueno. Ay, gracias, Sualte. Ay, no se ha acabado, Felipe. Ay, Dios mío, vamos a ver qué pasa. Y el último turno para los últimos comentarios. No la salida que es allá. Le toca a el licenciado Juan Armado. En mi campaña y movimiento de agitar a tu comunidad, es muy sencillo. Solamente, hasta te doy el permiso. Es más, siémbrate este, que este, yo te lo doy. Y hasta aquí ha llegado el debate de hoy. ¿A dónde usted va, doctor? ¿A dónde usted va, doctor? Oye, tú que me...